Hola chiquillos, mi nombre es Paulina Lobos, como recién dijeron. Soy la persona encargada de realizar los demos y clínicas acá en Chile con respecto a la marca Arturia. Volviendo a repetir un poco lo que dijeron, vamos a ver Oberheim y la Spark LL, que es una versión. Y antes de empezar a hablar de qué se trata cada uno, cómo se utilizan, quiero que escuchen de qué se trata, más o menos por dónde nos puede llevar y un pequeño abanico de las grandes posibilidades yo creo que tenemos con respecto a estos instrumentos. ¿Ya? Si les tinka, hagamos algo entretenido. Pero aquí está. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.